¿Qué tal? ¡Qué gusto volver a verlos! Bienvenidos aquí en Aprende en Casa 2. Hoy vamos a tener la asignatura de matemáticas para el tercer grado de primaria. ¿Ya vieron? Y hoy vamos a ver el control de vuelo. Sí, vamos a jugar a ser controladores aéreos, pero antes, acompáñenme a ver ajo listo porque tiene algo muy importante que decir. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Monja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, ajo listo. ¿Están listos para seguir aprendiendo y jugar? Yo también. Pero antes, vamos a darle la bienvenida al maestro Lalo. Maestro Lalo, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo te encuentras? Yo muy contento porque vamos a hacer algo que me encanta mucho que es jugar con aviones. ¿Jugar con aviones? ¿Te gusta mucho jugar con aviones? Muchísimo, maestro. Algo parecido vamos a estar realizando. Vamos a ver lo del control de vuelo. Pero quiero explicarte por qué vamos a ver esto el día de hoy. ¿Por qué? Vamos a recapitular un poco lo que ya hemos estado trabajando y resulta que ayer me contactó una pequeña niña de Guadalajara y me dijo que está un poco triste. ¿Y eso por qué? Porque su hermanita le pidió ayuda para realizar su tabla de doble entrada y ella sabe que ya lo hemos trabajado, pero se le olvidó. ¿Ha pasado que se te olvide algo? Sí, claro. A mí se me han olvidado de repente muchísimas cosas. Sí, entonces cuando ella se trató de empezar a realizar la tabla de doble entrada, dice que se le olvidó cómo realizarla. Entonces, esa la puso un poco triste y a mí no me gusta que estén tristes. Pues vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle un poco. A lo mejor no es la misma tabla que tenías la duda, pero esto te va a servir para volver a recordar cómo realizarla y así ayudarle a tu hermano a resolverla. Perfecto. Y para todas las niñas y niños que están en casa y que tal vez les haya olvidado un poquito, pues en esta clase lo vamos a recordar. Muy bien. Es importante empezar en matemáticas a ver bien qué es lo que vamos a estar realizando. Estoy diciendo que vamos a ver las tablas de doble entrada. Por lo tanto, tenemos que saber qué es una tabla de doble entrada, para qué nos sirve la tabla de doble entrada y posteriormente ir identificando sus partes para poder llenarla y colocarla adecuadamente. Perfecto. Muy bien. La tabla de doble entrada es una tabla que nos permite ordenar información. Podemos tener muchísima información y gracias a ella podemos ordenarla y tener un mejor manejo de la información que tenemos. Tiene dos características, que es que tiene columnas, donde podemos poner diferentes aspectos y también tiene filas, en las cuales estas se pueden unir como en forma de X de cruz y donde se cruzan nos da la información que estamos hablando. ¿Ok? Eso podríamos decir que es la tabla de doble entrada. Muy bien. Es una tabla que podemos llenarla de dos lados, tanto de columnas como de filas. Por eso se llama doble entrada. Muy bien. Y importante, nos ayuda a ordenar información. Lo repito mucho porque eso es muy, muy importante. Para este ejercicio yo te traigo un pequeño texto. Este texto nos va a ayudar a identificar algunos aspectos para ir llenando una tabla de doble entrada. ¿Nos ayudas? Perfecto. Pues hagámoslo, ¿no? Muy bien. Allá en casa pongan mucha atención y pon mucha atención para que puedas ayudarle a tu hermana. Por favor, pon atención para que lo puedas ayudar y tener todo el trabajo completo y de manera adecuada. Vamos a ver la primera información que nos manejan. Vamos a ver la información que nos dice. Muy bien. Dice que es un control de vuelo que tiene mucha información. Es un aeropuerto que tiene cuatro pistas. Un aeropuerto, imagino que imaginas, de cuatro pistas. Bajan y suben aviones por muchos lugares. Muy bien. Ese aeropuerto de cuatro pistas en ocasiones tiene mantenimiento una de esas pistas, por lo cual a lo mejor la pista uno en ese momento no funciona. Todas las demás pistas están saturadas y la pista uno está en mantenimiento. Muy bien. Las personas que se encuentran en la torre de control de vuelos llevan un registro y en una tabla de doble entrada, justamente como la que queremos construir. Pero Esteban, que es un empleado con poca experiencia, apoyó tomando nota. Él nos ayudó a justamente hacer la nota de los aterrizajes en las pistas. Entonces, él escribió por tiempo, digamos, que como iban llegando. Como iba llegando a la información, él iba escribiendo y entonces no la tuvo de una forma muy adecuada. Y lo vamos a poder ver. Por ejemplo, leamos la información que Esteban, cómo la organizó y vamos a ver cómo nosotros podemos acomodarla en nuestra tabla de doble entrada. Muy bien. Vamos a ver lo que escribió Esteban para ver cómo podemos nosotros ir acomodando esa información en nuestra tabla de doble entrada. Vamos a ver cómo lo acomodó. A ver, vamos a ayudarle a Esteban. Vamos a ver cómo escribió toda esa información. Muy bien. Recordando que a lo mejor él no tenía mucho orden que ya tenía. Decía, por ejemplo, vamos a leerlo tal y como está y después vamos a ir analizando qué es lo que nos está diciendo. Muy bien. Hoy a las 10 horas en la pista 1 aterrizaron 20 aviones. En la pista 2 aterrizaron 17 aviones. Y en la pista 4 20 aviones. A las 11 horas en la pista 4 aterrizaron 5 aviones. En la pista 3 22 aviones. En la pista 1 15 aviones. Y en la pista 2 15. A las 12 horas en la pista 2 aterrizaron 20 aviones. En la pista 3 14 aviones. Y en la pista 1 23 aviones, por último a las 13 horas en la pista 1 aterrizaron 25 aviones en la pista 3 22 aviones y en la pista 4 10 aviones uff, ¿cómo ves la información? es muchísima información y yo la verdad es que me perdí creo que después de la segunda información que nos dio es muy confuso leerlo porque inclusive las pistas como que no las tiene muy bien acomodadas menciona primero la 1, luego la 3 luego la 4 eso hace que sea muy difícil de leer esta información, pero podemos rescatar algunos aspectos sabemos que él estuvo tomando los aterrizajes por horas comenzó a las 10 horas el primer registro y así va viendo a las 10 horas tantos aviones por pistas ¿cuántas pistas eran? 4 pistas entonces sabemos que era por horas y eran 4 pistas nosotros con eso ya podemos obtener nuestras columnas y nuestras filas nuestras filas pueden ser las horas y nuestras columnas la parte de arriba pueden ser las pistas perfecto o al revés podríamos tener las horas como columnas y las pistas como filas eso es decisión de cada uno dependiendo como lo queramos acomodar y no importa cual sea el orden siempre nos va a dar la misma información exacto nos va a dar la misma información puede que en algún dependiendo de la información que requiramos se nos haga más fácil tener primero las horas y del lado de las filas las pistas pero a lo mejor dependiendo de la información puede ser que nos convenga mejor tener las pistas y después las horas eso es dependiendo de la información que nosotros vayamos a obtener en este caso allá en casa vamos a tomar un lápiz y nuestro cuaderno de matemáticas y vamos a anotar la siguiente tabla de doble entrada teniendo como columnas las pistas y como filas las horas muy bien va a aparecer ahí en su pantalla una tabla vacía donde van a poder ver cuáles son las columnas de doble entrada y cuáles son las filas que deben de estar anotando ya la pueden ver perfecto ahí está estoy viendo que en las filas tenemos las horas por ejemplo tenemos la fila de las 10 horas la fila de las 11 la fila de las 12 y la fila de las 13 horas y del lado de las columnas que son las que van de arriba a abajo ya se dieron cuenta ahí está pista 1 pista 2 pista 3 y pista 4 muy bien teniendo ya nuestra tabla elaborada en nuestro cuaderno nosotros podemos tener algo similar a lo que tenemos aquí en nuestro pizarrón y esta tabla nos puede arrojar ya llena información que no contiene el texto que tiene como tal el empleado del aeropuerto queremos ver cómo vamos a ir llenando las tablas a ver vamos a ver para llenar nuestra tabla es necesario volver a ver nuestra información donde vienen las horas y los vuelos qué te parece si vamos a volverlo a leer y vamos llenando primero nuestra fila de las 10 horas que es como tal el orden que él tuvo al anotarlo perfecto entonces yo le voy a ayudar a leerlo y dice hoy a las 10 horas en la pista 1 aterrizaron 20 aviones 20 aviones en la pista 2 aterrizaron 17 aviones 17 aviones y en la pista 4 20 aviones ok yo vi que eran 20 aviones en la primera ajá 17 en la segunda y en la pista 4 nuevamente 20 aviones entonces eso lo vamos a registrar en nuestra tabla perfecto vamos a poner pista 1 eran 20 aviones vamos a poner número 20 20 aviones en la pista 2 17 17 y en la pista 4 20 aviones 20 aviones ya tenemos nuestra primer fila resuelta y podemos observar algo que puede que no lo haya mencionado el texto y lo podemos estar viendo con nuestra tabla en la pista 3 no aterrizó ni un solo avión eso nos da a entender que esa pista estaba en mantenimiento y es algo que el texto no lo está plasmando y nosotros con nuestra tabla si lo podemos identificar lo podemos averiguar porque no estaba funcionando entonces seguramente como dice le estaban dando mantenimiento le estaban limpiando exacto vamos a pasar entonces con nuestro segundo dato que es el de las 11 horas vamos a regresar a nuestra información y vamos a leer el apartado de las 11 horas y aquí dice a las 11 horas en la pista 4 aterrizaron 5 aviones 5 aviones en la pista 3 22 aviones 22 en la pista 1 15 aviones y en la pista 2 15 muy bien esta información ya tiene mucha más información y es importante irlo construyendo paso a paso como en este vamos a poner cantidades en los cuatro aspectos de nuestra tabla nuestras cuatro filas es importante ir teniendo mayor cuidado al momento de irlo anotando así que vamos a hacerlo juntos vamos a leer nuevamente el texto y lo vamos a ir llenando al mismo tiempo ¿les parece? sí vamos a ver nuestro texto y vamos a irlo llenando paso a paso muy bien entonces a las 11 horas en la pista 4 aterrizaron 5 aviones muy bien pista 4 5 aviones entonces vamos a anotar en la pista 4 5 aviones muy bien vamos con el siguiente dato en la pista 3 22 aviones pista 3 22 aviones vamos a anotar aquí 22 aviones ya tenemos 22 después viene en la pista 1 fueron 15 aviones pista 1 15 aviones 15 aviones muy bien y por último en la pista 2 fueron 15 también 15 aviones muy bien ya tenemos nuestra tabla de la fila de las 11 horas uy aquí se ocuparon todas las pistas todas las todas las pistas fueron necesarias y podemos observar sin que nos lo diga nuestro texto es que a ninguna pista le dieron mantenimiento en el horario de las 11 horas cierto que tal si seguimos adelante vamos con el de las 12 horas vamos juntos en las 12 horas aquí dice a las 12 horas en la pista 2 aterrizaron 20 aviones pista que pista era se me fue en la pista 2 pista 2 20 aviones 20 aviones muy bien por eso es importante poner mucha atención 20 aviones 20 aviones en la pista 2 y después en nuestro texto dice en la pista 3 14 aviones pista 3 14 aviones ponemos 14 muy bien y después dice en la pista 1 23 aviones pista 1 23 aviones muy bien muy bien y entonces en la pista 4 otra vez le dieron mantenimiento en la pista van dando mantenimiento a la pista 4 muy muy bien vamos a ir ahora con nuestra última fila que es de las 13 horas perfecto vamos a ir entonces aquí dice por último a las 13 horas en la pista 1 aterrizaron 25 aviones 25 aviones después de la pista 3 aterrizaron 22 aviones 22 aviones en la pista 3 muy bien y en la pista 4 aterrizaron 10 aviones 10 aviones en la 4 muy bien 10 aviones en la 4 hemos terminado nuestra tabla como puedes observar como la ves pues yo veo que por fin le pusimos orden a todos los números porque en realidad en el texto para mi fue muy confuso pero ahora puedo observar justo las cantidades de aviones por cada pista también por cada hora y los momentos en que hubo algunas pistas que no trabajaron exacto y esto nos puede servir incluso para leer el futuro el futuro exacto y esta información nos puede servir para ver qué es lo que va a seguir en el aeropuerto a lo mejor en el horario de las 14 horas ay y cómo podríamos leer el futuro solamente viendo nuestra tabla por ejemplo yo puedo estar viendo la tabla y me doy cuenta que a la pista 3 ya le dieron mantenimiento cierto a la pista 4 ya también le dieron mantenimiento claro a la pista 2 ya le dieron mantenimiento pero a la pista 1 no le han dado mantenimiento eso me hace pensar que en la próxima en un futuro puede ser a las 12 no a las 14 horas entonces podemos predecir el futuro si observamos este tipo de información por ejemplo en esta tabla podríamos predecir que en la siguiente hora la pista 1 va a entrar en mantenimiento exacto y eso nos ayuda muchísimo a a lo mejor tener mayor control para los que del control de vuelo es decir como próximamente va a haber mantenimiento en la pista 1 hay que de una vez ir organizando todos los movimientos necesarios para que la pista 2 3 y 4 estén listas para recibir a los aviones algo también muy importante que no mencionó el texto y que lo podemos saber aquí es ver que por hora siempre llegan 57 aviones es en serio 20 más 20 40 más 17 57 15 más 15 30 más 22 52 más 5 57 23 más 20 43 más 14 57 25 más 22 son 47 más 10 57 cada hora llegan 57 aviones y es algo que el texto no lo estaba plasmando en cambio con nuestra tabla de doble entrada podemos identificar información que puede que el texto no lo diga claramente ¿qué te pareció? estas tablas de doble entrada son interesantísimas por un lado nos ayuda a tener toda la información mucho más clara catalogada ya puede ser en este caso como lo hicimos que puede ser por horarios o por pistas de aterrizaje y no solo eso nos ayuda a predecir en qué momento le va a tocar por ejemplo mantenimiento a la pista 1 y por último sabiendo el número de aviones que llegaban a estas pistas nos dimos cuenta que en todos los horarios llegaba la misma cantidad y es por eso que son tan funcionales podemos observar como toda la información cuando estaba plasmada totalmente a letra era un poco confusa y al momento de verla ordenada nuestra tabla es mucho más sencillo podemos identificar datos que no aparecían en el texto y es por eso que incluso también es divertido el estarlo llenando claro oiga y veo que ahora tenemos una nueva tabla y entonces estoy seguro que vamos a volver a jugar con ella y a descubrir más secretos en la manera en cómo vamos colocando la información exacto esta ocasión les traigo preparado un llenado de tablas gracias a que que crees que yo fui al mundo de las mate fáciles recuerdan ese mundo de las mate fáciles el mundo de las mate fáciles ah exacto es del cuento que nos contaron hace ya algunas sesiones atrás exacto de la princesa que no se podía curar y que tuvieron que ir a recoger el fruto con el número 20 exacto ese cuento dice que los frutos tienen la forma de los números y los árboles tienen también un color en esta ocasión yo fui y traje algunos frutos dentro de esta bolsa y me gustaría que me ayudaran a ordenarlos a ver exacto las tablas de doble entrada también nos ayudan a ordenar información que puede ser que no esté contenida en un texto podemos ir sacando y viendo cuántos productos tenemos de alguna situación o simplemente verlo como un cajoncito de almacén donde podemos ir colocando las cosas acomodadamente en su lugar entonces en este momento lo que vamos a hacer es descubrir cuántos frutos tenemos por cada árbol cierto exacto vamos a acomodar los frutos por ejemplo yo puedo tener el fruto que tiene la silueta del número 5 y es de color verde ese fruto no lo puedo colocar aquí porque aquí dice que sería de color amarillo del árbol amarillo exacto entonces tendríamos que colocarlo justamente donde está el árbol verde muy bien ¿me ayudan a realizarlo? claro que sí vamos a necesitar nuestros colores correspondientes a cada árbol para ahí colocar el número de la silueta de nuestro fruto que corresponde muy bien entonces te paso mis colores para que puedas irlo anotando perfecto muy bien aquí tengo el amarillo el azul el verde y el café perfecto voy a sacar mi primer fruto que mi primer fruto es el número uno en azul uno azul uno azul entonces voy a tomar mi marcador azul y me voy a ir a la columna del árbol azul muy bien árbol amarillo árbol verde árbol azul aquí está muy bien la columna del árbol azul pero ahora tengo que encontrar el número uno ¿cierto? exacto la fila que corresponde al uno y aquí está ¿ya vieron? esta es la fila el número uno y aquí donde se cruzan la columna y la fila aquí lo voy a poner sí, exacto vamos a colocar el fruto el número uno en color azul ¿tengo que poner un uno o qué hago? exacto vamos a colocar el fruto como si lo plasmáramos nuestra fotografía del fruto el número uno en azul el número uno muy muy bien vamos a hacer con el siguiente fruto el siguiente fruto es nuevamente un número uno pero en café aquí está muy bien y ahora voy a poner el uno café muy muy bien vamos con nuestro siguiente fruto sí vamos a ver qué fruto tengo aquí y tengo el fruto número tres en café el tres café voy a poner aquí el tres muy muy bien vamos con el siguiente fruto vamos muy rápido sí tengo el número cinco cinco en verde cinco verde cinco verde cinco verde aquí está verde cinco y árbol verde aquí número cinco muy muy bien vamos con el siguiente y mi siguiente fruto es el número siete en verde fila siete y aquí está el árbol verde aquí lo voy a poner siete muy bien ya tengo yo aquí en la mano el siguiente que es el cinco en amarillo cinco en amarillo amarillo aquí está amarillo aquí está el cinco y aquí está la columna del árbol amarillo muy bien cinco en amarillo muy muy bien vamos a remarcarlo un poquito más a ver porque yo sé que también en casa han de estar diciendo el amarillo casi no se nota en nuestro cuaderno no se preocupen yo ahorita le voy a poner más color ¿qué tal? muy bien vamos con el siguiente número cinco café cinco y vámonos hasta la columna del árbol café que está de este lado listo muy bien yo tengo aquí el siguiente el número uno en verde fila del uno columna del árbol verde y aquí lo pongo número uno muy bien y yo tengo aquí ya el siete azul siete azul siete azul la fila del número siete y la columna del árbol azul bien esto nos está ayudando bastante identificar filas y columnas para así ordenar nuestra información ahorita son frutos con silueta de números y después pueden ser las horas de los aviones la cantidad de aviones las filas las listas o cualquier instrucción o información que ustedes tengan en casa cierto podrían ser muchísimas cosas por ejemplo cuántas niñas y niños hay en nuestro salón o cuántos tomamos clases en línea o por ejemplo cuántos dulces tengo en casa muchísimas cosas vamos a ver entonces para terminar nuestra tabla vamos a terminar nuestra tabla lo más rápido que se puede sí y tengo el tres verde tres verde tres verde tres verde marcador verde lo mismo fila tres árbol verde aquí muy bien y aquí ya tengo uno que vamos a terminar con nuestro árbol de color verde que es el nueve verde el nueve verde nueve verde marcador verde ahora voy a empezar por la columna esta es la fila del uno esta es la fila del tres la del cinco la del siete y aquí tendría que ir el nueve muy bien excelente hemos terminado la columna de color verde entonces ahora entonces esto nos puede servir para llenar nosotros la información sin necesidad de sacar los frutos podemos ir ordenando la información ¿en serio? ¿cómo le tendríamos que hacer? vamos a ver por ejemplo vamos a irnos a nuestra fila del número uno ajá muy bien ya tenemos los colores que representan y solamente nos hace falta el del árbol ama el amarillo muy bien entonces vamos a colocar ahí el fruto uno amarillo entonces voy a poner el uno amarillo muy bien uno amarillo ya ven como ya sabemos qué información contiene cada una de las tablas ya podemos nosotros saber en dónde colocar cada uno de nuestros frutos continuando con el número tres podemos ver que nos hace falta el tres en el árbol azul en este caso el tres tres árbol azul muy bien fila tres árbol azul muy bien y para terminar con el número tres también nos hace falta en el árbol amarillo el árbol amarillo es el número tres ahí va tres amarillos y pongo el tres muy bien ya nos falta listo un poquito vamos con los números cinco que nomás nos falta un número cinco colocarlo en el árbol azul muy bien árbol azul ya completamos más de la mitad de nuestra tabla cierto vamos con el fruto del número siete y nos hace falta el siete en el color amarillo siete amarillo y muy bien también nos hace falta en el color café el número siete ah cierto no lo había visto café número siete y por último vamos a terminar los frutos del número nueve ahí falta casi en todas partes casi en todo nomás había salido un solo fruto de color verde entonces lo falta en amarillo el nueve amarillo vamos con el nueve en el árbol azul nueve árbol azul nueve árbol azul y nueve en el árbol café muy bien listo muy bien hemos terminado con nuestra tabla de doble entrada en el acomodo de las frutas del mundo de las mate fáciles y eso es algo muy muy padre hemos recordado cuáles son las filas las columnas y allá en casa no te preocupes espero que esto te haya servido para ayudarle a tu hermana a resolver su tabla de doble entrada es algo muy sencillo y ya vieron lo práctico que es hacerlas así como dices son muy sencillas y prácticas estas tablas una vez que colocamos la información donde debe de estar es mucho más fácil leerlas y averiguar cosas como lo vimos en la tabla de los aviones exacto que tenía información escondida que no nos representaba de forma escrita y lo pudimos saber solamente observando los datos perfecto aprendimos muchísimo el día de hoy ¿no es así? maestro Lalo muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes espero que se hayan divertido y gracias a todas las niñas y niños que nos vieron en esta clase pero aún no acabamos si te es posible consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna por hoy hemos terminado con control de vuelo espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros pero antes ha llegado el momento de movernos vamos a moverme ¿me acompaña? vamos a estirar vamos a estirar si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas contáctanos para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 554172-0413 100 líneas también puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3 los puedes encontrar en la siguiente liga aprendencasa.sep.gov.mx Aprende en Casa 3 Aprende en Casa 3 Aprende en Casa 3 Aprende en Casa 3